con los presentes pocos presentes hay que tal, como estan, buenas tardes chicos mientras se van conectando las otras personas yo voy preparando el espacio para esto del excel, de acuerdo entonces vamos a copiarnos esta tablita que hicimos ayer vamos a ver si me escuchan, verdad las personas que están aquí conectadas ya, perfecto entonces sucedió algo en la mañana de hoy que me va a tener aquí con ustedes solo los 15 minutos iniciales que a las bueno, apenas me hagan una llamada telefónica que me han dado mi nombre en la dirección de comunicación de la universidad y pues me llaman para una entrevista por Radio Pacha entonces 10 a las 3 3.15 de acuerdo, no sé cuánto tarde pero vamos a hacer la clase hasta que hasta que se dé la llamada telefónica chicos, vale entonces lo que estoy haciendo es simplemente copiando fíjense nuestros nuestras ¿qué radio es? Pacha FM 102.9 102.9 ¿pero qué radio? FM FM no tiene nombre Pacha Pacha FM entonces fíjense lo que estoy haciendo ahora es simplemente sacando el cuadrito ¿sí? voy a colocar aquí los valores que van a tomar las variables ¿de acuerdo? porque en base de estos valores es lo que se va a a calcular ¿verdad? ¿verdad? aquí vamos a ponerle valores ¿no es cierto? bien listo aquí están las variables ajá y aquí pongamosle valores correcto entonces esto empieza con valor de cero este es .98 esto debe ser formato del número formato de la celda porque el 98% no es una buena esto que sea un número con dos decimales ahí lo tenemos mejor aceptar ya exacto entonces todo esto de aquí van a ser números formato de las celdas todos estos números 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 ya ¿sí? cuando si vale aceptar correcto mira esto es cero esto es cero 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 y cero ¿verdad? simplemente simplemente le estoy dando un valor a las variables ¿no? me voy a quedar de color azul las que no hemos asumido un valor que fue las que nos pusimos el día de ayer ¿verdad? mire cero cero exacto para recordar esto que a estas tres fue lo que nosotros le dimos un valor el día de ayer entonces cuando el programa resuelva el ejercicio pues aquí aparecerán los valores ¿no? aquí aparecerán los valores aquí debemos tener siete variables uno dos tres cuatro cinco seis siete las ecuaciones son las siete ecuaciones que tenemos aquí fíjate uno dos tres cuatro cinco seis y siete ¿vale? entonces el instante en que le cobre es del solver que lo tienes por aquí ¿verdad? uy ¿qué pasó? no pues no queremos no queremos safari ahora no queremos safari lo que queremos es solver uy esto está pésimo aquí esto salgamos también de aquí salgamos el bot esto sí guardar estos cambios ¿ya? uy tengo todo abierto tengo todo abierto ok vamos a ver sí más cosas abiertas eso ¿dónde estás Excel? aquí estás Excel excelente vente para acá ya entonces fíjate hay que establecer el valor de la de la celda objetivo ¿sí? le vamos a decir cuáles son las variables que va a cambiar estos son los valores de las variables que va a cambiar mira esto 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 ¿sí? y pues las restricciones son las ecuaciones que vamos a ir ingresando dentro de nuestro de nuestro sistema ¿vale? para lo cual tenemos que ponerle para lo cual tenemos que pues escribir las ecuaciones en un lenguaje que el Excel las pueda entender entonces vamos a ver por ejemplo esta ecuación de aquí la composición del ácido sulfúrico en A más la del agua tiene que ser igual a 1 ¿verdad? entonces tendríamos que sumar esta celda más esta celda e igualarle al número 1 e igualarle al número 1 tendríamos que sumar déjeme colocar esto en distintos cuadritos para no confundirme lo que es cada uno de los flujos exacto esto está en otro cuadrito esto está en otro cuadrito y esto está en otro cuadrito perfecto ¿verdad? entonces la suma de estas tres va a ser igual a 1 la suma de estas dos también va a ser igual a 1 la suma de estas tres de aquí va a ser igual a 1 también ¿verdad? esto sería la fíjate le digo suma estas dos celdas que le dé igual a 1 suma estas tres celdas tiene que dar igual a 1 suma estas de aquí tiene que dar igual a 1 suma estas de acá tiene que dar igual a 1 ¿cómo se pone eso en el solver? usted coloque herramientas solver por ejemplo ¿sí? entonces al ponerle agregar dice referencia de la celda entonces hay que sumar estas dos celdas de aquí esta celda de aquí más esta celda de acá ¿sí? o le podrías poner fíjate ¿sí? ¿sí? cancelar cancelar cerrar ¿sí? pongámosle aquí cálculo de la ecuación cálculo de la ecuación cálculo de la ecuación cálculo de la ecuación ¿verdad? entonces en este cálculo de la ecuación va a ser la suma de esta celda de aquí más esta celda de acá tiene que ser igual a 1 aquí cálculo de la ecuación sería esta celda de aquí más esta celda de aquí más esta celda de aquí tiene que ser igual a 1 ¿verdad? cálculo de la ecuación esta celda de aquí más esta celda de aquí tiene que ser igual a 1 y la otra ecuación sería es igual a sobre esta celda de aquí más esta celda de acá más esta celda de aquí y es igual a 1, ¿verdad? Entonces, fíjate, esto es la estructura que se debe colocar dentro del Solv. Esto pongámoslo aquí, término independiente, para irlo recordando. Entonces, voy al Solv, entonces agrega una restricción, dice referencia de la celda, es esta ecuación de aquí, el cálculo de la ecuación, ¿verdad? Tiene que ser igual a esta restricción de aquí, que está en esta celda de acá, ¿verdad? De la n28, y le pongo agregar. Luego, esta celda de aquí, tiene que ser igual a esta restricción de aquí, le pongo agregar a esta celda de aquí, tiene que ser igual a esta celda de acá. Agregamos. Y esta celda de aquí, tiene que ser igual a esta celda de acá. Perfecto. Lo aceptamos. Entonces, fíjate, aquí están las cuatro primeras ecuaciones, ¿no? Fíjate. Ocho. Que si le podemos ver aquí, fíjate. El cálculo de la ecuación tiene que ser al n28. ¿Qué es eso? Ah, sí, es verdad. Espérame, ¿cómo se está dicho? Estoy en la radio, está en el programa de hoy. Sí, a las tres y cuarto quedaron en llamar. Toma, que ya está enunciado. Sí, sí. O sea, ¿dónde conectes? Aquí. 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 No, no, aquí. Ahí. ¿Cómo están? Ahí. Ah, no, está en descargador. Estoy en punto mal. Toma, toma, toma. Pero descargador no tienes. ¿Dónde está el cargador de esta cosa? Un segundito, chicos, me disculpas. Uy, no tengo el cargador. No tengo el cargador de esta cosa. ¿Dónde puede estar? Creo que es que está por aquí. ¿Verdad? Ah, sí, aquí está. Sí, toma. Por aquí está el cargador de esta cosa. ¿Dónde está el cargador de esta cosa? ¿Dónde está el cargador de esta cosa? Eso, gracias. ¿Alguien chupas? Esta cosa mía. Toma. Prueba, prueba de loco. ¿De qué estás me alarmado? Sí, a las 15 me llaman, papá. Entonces, mira, como veníamos haciendo esto. Entonces, fíjate. Aquí están expuestas las ecuaciones. La O28 es el cálculo de la ecuación. Y se le pone la... La... ¿A qué tiene que ser igual? Que es el valor de 1. Pim, 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 pim. ¿De acuerdo? Dice también, cambiando las celdas. ¿Qué celdas son las que vamos a cambiar? Las celdas que cambiamos son estos valores de aquí. Fíjate. Todos estos valores de aquí. Es esta celda de aquí. Esta celda de acá. Ah, no. Debo seleccionar todos estos valores. Ya, cambiando esos valores, ¿verdad? Ahí le estamos dando el rango, fíjate. Desde la L28 a la L37, que son estos, desde aquí, ¿verdad? Ya, sigamos poniendo ecuaciones. Pongamos a cerrar. No se borra. O sea, mientras te vas programando el solver, esto no se borra. A ver, tenemos que ver cómo ponemos estas ecuaciones. Entonces, borremos estos términos de generación y consumo que no nos sirven definitivamente porque no es balance de material con reacción química, ¿sí? Entonces, fíjate. Vamos describiendo cada una de estas ecuaciones en sus términos normales. Entonces, vamos a ver. Fíjate. Esto nos dice que es el flujo A, que es esta celda que está aquí. Multiplicado por la concentración de A. La concentración de A es de este valor de aquí, ¿no es cierto? Más el flujo B, que es de esta concentración de aquí. Multiplicado por el XABS en el flujo B, que es de este de aquí, ¿verdad? Y le despejemos, ¿no es cierto? Este sería menos. Menos este valor 1000, que es el del flujo D. Multiplicado por el XABS, este de aquí, mira. De acuerdo. Ese es el valor. ¿Por qué me sale el valor? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué dice el valor? Ah, es que... No, pues estoy colocando mal. El K30 no es K30, sino es L30. L30 y el K35 es L35. Eso. Enter. Y este término tiene que ser igual a cero. De la ecuación, ¿no? Perfecto. Ahora, pongamos la siguiente ecuación. Aquí en el cálculo de la ecuación, que nos dice el flujo B, que es este flujo de aquí. Multiplicado por la concentración del ácido nítrico en B. La concentración del ácido nítrico en B es esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Nos dice que esto menos el flujo C, que es 600, multiplicado por la concentración del ácido nítrico en C, que es esta celda de acá. Más el mil, que es el flujo D, es este flujo de aquí, multiplicado por la concentración del ácido nítrico en D. La concentración del ácido nítrico en D es esta celda de aquí. Y cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Vale? Y la última ecuación, ¿cómo nos queda? Nos dice el flujo A, que es este valor de aquí, multiplicado por concentración del agua en A, concentración del agua en A, es este valor de acá. ¿Vale? Dice, súmele el flujo B, súmele el flujo B, que es 100, multiplicado por la concentración del agua en B, es este valor de aquí. Ya ahí dice, réstele menos, abramos el paréntesis, dice C. Multiplicado por la concentración del agua en C, concentración del agua en C, que es este valor de aquí, ¿verdad? Más el valor de, que es este mil de aquí, multiplicado por la concentración del agua en D, que es este de acá, ¿verdad? Y le cerramos, y esta ecuación tiene que ser igual a cero. ¿Vale? Ahí están metidas ya estas tres ecuaciones, ¿sí? Y, pues, le ponemos en el sol de herramientas, buscar objetivo solter, ¿sí? Agregamos restricciones, agregamos restricciones, entonces, referencia a la celda, esta celda de aquí, tiene que ser igual a esta celda de acá. Ah, perfecto, agregamos. Luego, esta celda de aquí, tiene que ser igual a esta celda de acá, agregamos, y la última, esta celda de aquí, tiene que ser igual a la celda de aquí. Y le ponemos la celda de aquí, y le ponemos la celda de aquí, aceptamos. Ahí el cálculo, ¿qué pasó aquí con esto? Cancelamos. Ah, ya, ya las tenemos a las siete, creo, ¿no? Es uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a ver que las referencias estén bien calculadas. Ah, sí, la O y la M. La O y la M, perfecto, ¿de acuerdo? En la celda objetivo, es el cálculo que deberían estar todas las variables. Se demole. Podríamos escoger cualquiera para hacer este cálculo, ¿no es cierto? Déjame ver. ¿Cuál es el cálculo que nos hace falta colocar? ¿Cuál es el efecto de la resistencia? Ya están, ¿sí? En la celda objetivo, debe contener las variables, los valores que están aquí, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos sacar la celda objetivo. Podemos decir que A más B menos C, tiene que ser igual a mil, ¿verdad? Entonces, calculemos eso aquí, ¿verdad? La celda objetivo va a ser sumado. Esto va a ser igual a este valor de aquí, más este valor de acá, y más este valor de aquí. Perfecto. Ah, no, menos, sí. Uy, me llamaron, chicos. Les voy a dejar, me vuelvo a conectar apenas a este listo, ¿sí? Sí, buenas tardes. Como el mismo está hablando, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, gracias por llamarme. No, 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 no